Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, os traigo unas moneditas que ya aparecían en un vídeo anterior, que espero que hayáis visto, en el que reflexioné sobre las ventajas y los inconvenientes del correo ordinario y del correo certificado. No me quiero enrollar mucho más con ese tema, así que si os parece, vamos a pasar a comentar estas moneditas. Bueno, pues tenemos en pantalla algunas de las primeras monedas de 25 pesetas que se acuñaron en nuestro país, en España. Bueno, en nuestro país o en mi país, por lo menos. No sé desde dónde me veis. Para el caso, tenéis las 25 pesetas de 1927, las 25 pesetas... bueno, 1927, época de Alfonso XIII, dictadura del general Primo de Rivera. Las 25 pesetas... 25 pesetas, no, perdón, 25 céntimos. 25 céntimos de 1927, 25 céntimos de 1934, durante la República Española, lo tenéis por aquí. Y los 25 céntimos de 1937, es decir, durante la Guerra Civil. Bueno, pues el valor de la denominación ya lo acabamos de decir, de hecho, bueno, para verla tendríamos que dar la vuelta a todas las monedas. Tenéis por ahí, por aquí y por aquí. Ya lo veis, cada uno con su diseño, pero bueno, 25... Y céntimos, 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 y CTS, céntimos, la reviviatura. Vale, ¿qué más? Evidentemente, todas son monedas españolas. Los años ya los comentamos, 27, 34 y 37. ¿De qué materiales estarán hechas estas monedas? Oh, sorpresa, sorpresa, están hechas de cobre y níquel. De cupro níquel. Un material que se hizo muy habitual para la acuñación de monedas a principios... Bueno, a principios del siglo XX e incluso creo que un poco antes puede ser, creo. El níquel creo que se descubrió en Canadá, si no me falla la memoria. Y igual fue a principios del siglo XX, con Jorge V en el trono de Inglaterra. Creo, ¿eh? Si estoy equivocado, me corregís en los comentarios. Pero bueno, para el caso, eso, monedas de cupro níquel. ¿Qué detalles os puedo comentar de estas monedas? Pues os puedo dar, como os suelo dar, el número de acuñación de cada una. ¿Qué os parece? Empecemos, pues, por la moneda más antigua. La de 1927. De esa moneda se acuñaron algo más de 12 millones de unidades. Concretamente, se acuñaron 12 millones 42 unidades. Qué random, ¿no? Ese 42. Pero bueno, de la de la República, también se acuñaron algo más de 12 millones. Pero un poquito más. Se acuñaron 12 millones 272 mil unidades. Bueno, gana por un poquito. Y bueno, después ya tenemos la del 37, que esa ya es la que se lleva el puesto número 1. Se acuñaron algo más de 40 millones. Concretamente, después de mirar la chuleta, son 42 millones de monedas. Cuidadito. ¿Qué pasa? ¿Por qué se acuñaron? ¿Sabéis por qué se acuñaron tantas monedas de esta? Porque este es un símbolo propagandístico durante la guerra. Evidentemente, pues, toda esta información que tenéis aquí... Vamos a quitar estas dos. Fijaros. Toda esta información que tenéis aquí. Segundo año triunfal. Es decir, vamos ganando. Enteraros. Y qué manera más fácil que enterarse que con el dinero del día a día. No, con lo que se usaría para pagar... Bueno, pues, para hacer vida aún durante la guerra. En fin. Una curiosidad. Bueno, estas monedas... Si visteis el vídeo anterior que os comenté... Bueno, en principio, pues, irán para intercambios. Me salieron un poco mal. Os lo explico en ese vídeo. Si acaso, igual, pues, os lo dejo por aquí. Aquí arriba. Animaros a verlos si tenéis tiempo. Pero, bueno, en principio, van para intercambios. Dudo que estén ninguna de ellas mejor que las que ya tengo en la colección. Así que, eso. Para intercambios, por aquí, por allá, por donde sea. Y, bueno, en principio, no tengo mucho más que contaros. Ya os di más o menos todos los datos que os suelo dar. Así que, si os parece, pues, lo podemos ir dejando por aquí. Y así no hacemos más largo el vídeo. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y, si es eso, pues, nos vemos en el siguiente. Chao.